Yo quiero que me cuenten, aunque parezca raro, ¿qué cosas pueden ver con los ojos cerrados? Cierren los ojos y cuénteme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos para empezar a ver. Un mundo diferente, que es bueno conocer. Hay que cerrar los ojos y el corazón abrir. Y ya verán qué cosas se pueden descubrir. Cierren los ojos y cuéntenme. Todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme. 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 Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió Baila, ¿cómo te digo? Baila, ¿qué el ritmo suena? Baila, ¿y qué tu cuerpo? Baila, se rega tu, 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 tu Es una onda que va en el aire Y que te envuelve, se llama baile Es una onda que te da vuelta Te desenrolla y sale a girar Y gira, gira tu cabecita Se van volando las ideitas Y queda el cuerpo que tumba y tumba Que solo siente y quiere bailar Baila, ¿cómo te digo? Baila, ¿qué el ritmo suena? Baila, ¿y qué tu cuerpo? ¿Quiere saltar? ¿Quiere gritar? ¿Quiere bailar? Baila ¿Cómo te digo? Baila El ritmo suena Baila ¿Y que tu cuerpo? Baila Es una onda que va en el aire Y que te envuelve Se llama baile Es una onda que te da vuelta te desenrolla y sale a gira y gira y gira tu cabecita se van volando las ideitas y queda el cuerpo que tumba y tumba que solo siente y quiere bailar Lara, la Lara la Lara, la Lara Lara el mate tiene su historia vino aquí desde la luna y no fue viajando en cohetes sino en sueños que te acunan Lunita, cierra tus sueños, Lunita que crece el mate por aquí de selva adentro despierta el pueblo baila feliz creció el mate te cuento del camino lo que vi te cuento del camino lo que vi yo te cuento del camino lo que vi lo que vi el taxi el taxi la fuente la fuente